¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Antonio Mendoza, soy el gerente nacional de VALUF de México. Bienvenidos a esta Expo Pack, su casa 2019, Guadalajara. Hoy quiero platicarles del producto que estamos promocionando y que queremos poner a sus órdenes, que son nuestros sistemas de visión VALUF. Es una línea que venimos manejando desde hace ya algunos años, pero este año estamos haciendo un lanzamiento porque adquirimos una empresa de visión con la cual tenemos las mejores soluciones que puedan imaginarse y las mejores opciones en productos que tenemos en el mercado. Pero no solamente contamos con un excelente producto, contamos también con el mejor servicio técnico, apoyo y proyectos llave en mano en el mercado. Entonces nosotros no los invitamos a que nos crean, los invitamos a que nos den una oportunidad de probar en sus procesos nuestros sistemas de visión, con lo cual estamos seguros que van a encontrar lo que ustedes necesitan. 2019, creo que es un año de retos, es un año interesante, es un año de reestructura para muchas empresas. La industria en general sí se detuvo, está un poco lento el mercado, pero lo interesante es que al menos la industria automotriz, a pesar de que recortaron presupuestos, hay mucha inversión. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con integradores, estamos trabajando muy fuerte con usuarios finales y tenemos muchísima actividad en proyectos. Quizás no igual que otros años, pero hay muchísima actividad. Y la idea de que estemos aquí en ExpoPag es que también vemos una actividad muy interesante en otros mercados como la farmacéutica, la alimenticia, que aquí en Guadalajara es un mercado potencialmente amplio para nosotros. Nosotros tenemos la expectativa de crecer al menos un 5% con respecto al año pasado, no lo que hubiéramos deseado, pero creo que es un año de reorganización y de retos. Muchas gracias.